Yo siento que es un deber de la gente que quiere de verdad la democracia y el que se lleva a cabo una reforma electoral, independientemente si se va a aprobar o no se va a aprobar, porque es como lo que decía yo ayer de Guanajuato, los de arriba deciden votar para que no participe el Ejército, ni la Marina, ni la Guardia Nacional en seguridad pública en Guanajuato. Cuando es de los estados con más homicidios, ¿quién padece esto?, la gente, pero ¿consultaron al pueblo?, no, es una decisión de arriba. Y en ese estado es lamentable porque hay un bloque de derecha, pero ahí es de ultraderecha, que tiene el control absoluto, el control de las instituciones, es un poder completamente informal, ellos son los que deciden y control completo del gobierno, de los medios de información, pero ahí absoluto, completo. Pero no por eso vamos a dejar en estado de indefensión al pueblo de Guanajuato. Claro que va a estar el Ejército y va a estar la Marina y va a estar la Guardia Nacional. Es lo mismo el caso de la reforma que estamos proponiendo, como hemos sabido, hemos sido víctimas y no por eso, no por eso, que hay parte del fraude en México, si es una vergüenza, si es una vergüenza los fraudes electorales de México, una vergüenza mundial. ¿Cómo? No vamos a hacer nada. ¿Cómo aceptar que cueste tanto hacer las elecciones y además que no sean confiables? Entonces, precisamente por eso cuestan mucho, porque están al servicio de una oligarquía corrupta que tiene el control de estos órganos para que no se les afecten sus intereses, para que no haya gobiernos como el nuestro y puedan hacer fraudes electorales. Entonces, es tan claro que el principal convocante a la marcha en contra de la reforma que estamos proponiendo es Claudio X. González. Su papá es una especie del finado Fidel Velázquez, pero del sector empresarial. Para entendernos, pues, o sea, tiene son. Claro que a ellos no les importa que se gasten 20 mil millones de pesos en organizar elecciones cada año, más que en ninguna parte del mundo. A ellos no les importa que hayan 500 diputados cuando pueden haber 300, a ellos les conviene que haya diputados plurinominales, porque así pueden meter gentes incondicionales o tener más diputados que los representan. Y, sobre todo, el que puedan tener el control del Tribunal Electoral y del Consejo, del INE. Por eso la campaña y mentiras, que vamos a desaparecer el INE, que vamos a establecer una dictadura, una tiranía, que todo esto lo estamos haciendo porque queremos hacer un fraude en el 2024, nosotros no somos iguales, nosotros tenemos principios, tenemos ideales, somos demócratas, auténticos. Y tenemos autoridad moral, pero todo eso lo inventan para ocultar el fondo, tratar de ocultar el fondo, que es el que ellos sigan siendo los dueños de México. Y lo dije ayer y creo que es claro, ellos quisieran que el gobierno representara a todos, todos los intércitos, que el gobierno represente desde luego a los empresarios, que represente desde luego a los intelectuales, que represente desde luego a los periodistas, que represente incluso a los científicos, a las élites, menos al pueblo raso, un gobierno donde todos los intereses cuentan, menos el interés del pueblo, porque así era, cuando volteaban a ver al pueblo, cuando necesitaban los votos, que iban a entregar las despensas, los materiales de construcción, hacer los listados, porque les vamos a ayudar y a comprar votos y utilizar el dinero del presupuesto, como lo hizo Fox para imponer a Calderón. Mandaban secretarios a cada estado, no todavía con Fox para imponer a Calderón. Mandaron al que estaba en comunicaciones y así a otros, pero me acuerdo bien de él, porque hasta Cerizola les hicieron unas grabaciones con el que estaba de gobernador de Tamaulipas, Eugenio Hernández, y al día siguiente en la mañana, oye Eugenio, muchas gracias, te pasaste, después de la elección del 2006, muchas gracias y risas. El día de la elección la maestra del Bester, hablándole también a Eugenio, diciéndole, pues ya está esto, ya es hora de actuar, al mediodía del día de la elección presidencial, ahí está la grabación, ¿y cómo iba a actuar? Al mediodía, pues de modo que llamar a todos los que no habían votado a ir a votar, pues ya no se alcanzaba el tiempo, era rellenar las urnas, falsificar las actas, todo el fraude que hicieron. Entonces, ¿para qué hicieron el fraude? Pues para seguir robando, para mantener la misma política económica. ¿Y qué pasó con el INE? Entonces, nada, les pedimos que contaran los votos, ¿no? Y en la elección posterior, lo mismo fue representar al gobierno anterior, el gobierno del presidente Peña, en el Estado de México, Narro, el doctor Narro. Fíjense el nivel de indignidad, de desprestigio, que había estado de rector de la UNAM, luego secretario de Salud y termina de delegado del PRI, como matraquero del PRI en la elección anterior. No sólo eso, no sé si estaba ya el actual, cuando Peña, cuando la elección del 12 ya estaba. ¿Quién era el que estaba? ¿Quién era el que estaba? ¿Otro? No, 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 ese era en el 6. Sí. Bueno, en el 12, cuando le dan el triunfo al presidente Peña presentamos denuncias, todo, siempre, protestas aquí, en el Zócalo. ¿Qué creen que resolvieron los del INE? Una de nuestras denuncias iba en el sentido de que habían rebasado el tope de campaña, que obviamente lo rebasaron con mucho. ¿Cuál fue el dictamen de que los que habíamos rebasado el tope de campaña éramos nosotros? No el PRI y su candidato, el licenciado Peña. Pasa el tiempo y viene todo el escándalo de Odebrecht. Y ahí está la denuncia en la fiscalía de que, bueno, el encargado de finanzas del PRI era el que después fue director de Pemex, Lozoya, que por eso está preso. Ese es el INE que defienden. Eso es lo que quieren, a eso es lo que llaman con la reforma electoral buscar destruir la democracia. Son unos cretinos, corruptazos, que se vayan a engañar más lejos. Pero lo increíble es que todavía hay quienes les creen. Existe una especie de masoquismo. Afortunadamente es un sector ya muy reducido, porque si en algo hemos avanzado en México ha sido en la revolución de las conciencias. Nuestro pueblo está muy despierto, muy avispado, muy consciente. Es de los pueblos más conscientes del mundo. Es mucho pueblo. para tan pocos y corruptos e inmorales conservadores.